Azucenas, rosas y claveles, flores hermosas, no las debes pasar, colores y colores que no te pasan, no les debes pasar. Margaritas, azucenas, rosas y claveles, flores hermosas, no las debes pasar, colores y colores que no te pasan, no les debes pasar. La madre florita corría palomosa, buscando una linda escritura mariposa. Por fin la sorprende y luego la noche, gritando alegría la de mi orgullo es mía. Y prensa, la pobre gritó, sorprendida, morir, remolgando que madre se echó. Música 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 Y si aún no se le da una fecha, ella siempre está en el secreto de la fecha, por tanto, para que su hogar siempre se salen adecuados, que siempre ha llevado a un maricón, que ahora se cura nuestra belleza en su casa. Siempre que estamos aquí, somos felices. Entonces vamos, hay que hacer algo de inmediato. Y si aún no se le da una fecha, no se le da una fecha, no se le da una fecha. Y si no se le da una fecha, no se le da una fecha, no se le da una fecha, no se le da una fecha. Pero bueno, la fecha es la fecha, la fecha es la fecha, no se le da una fecha. No, no, no queremos que las flores duelen, no iremos por el camino de la fecha. Buena elección, ahora corran, corran. Buena elección, ahora corran. ¡Gracias! 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 Le, 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 como siempre es la valla. Le, 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 las maretas son muy altas. Le, 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 y la letra son la tierra. Le, 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 le. Cinco florecidas tienen mi día que le cantan todo el día para que dame más la vida. Una de tocar tambor, brom, brom, sol. Otra de tocar la guitarra, brom, brom, brom. Otra de tocar los ardillos, sí, sí, sí. Y otra de tocar las campanas, brom, 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 brom. Estando en el marizo, en casa en su margen. Abriendo una goza, esperada en un nave. Y en esa gente que pasó por aquí, y de día a la noche nos dejó todo bien. Somos los paraos que estuvimos a cortar, a las florecitas sentadas acá. Tato de oro, brillo de cristal. Llenas de repente el campo a la ciudad, y así las semillas nos dejen acabar.